Domingo en las siete sedes que actualmente tenemos abiertas. Esperemos que no suceda nada y que la vacuna llegue mañana, porque nos dijeron que llegaba hoy, pero no va a llegar mañana. Eso es lo que tenemos, esperemos que todo salga así, pero todo está previsto. ¿Cuántas unidades esperan? 47 mil, este es el primer envío. Y vamos a vacunar por orden alfabético, el 50% este fin de semana en el centro. Y esperemos que nos llegue al 50%. ¿De cuánto es la población, doctora, que tienen registradas? La población en general del estado son 364 mil, la población del centro como 70 mil. ¿De esta población que se va vacunando? Sí, de 5 a 11 años. ¿Y a qué se devolvió el cambio de ficha? A que la vacuna a la hora que llega, acuérdese que nosotros en México también estamos a la expectativa de que llegue la vacuna a México. Entonces, en eso estamos. ¿Hay un calendario para los clientes en México? Este, no, no hay un calendario previo. Habitualmente con una semana de anticipación nos dan las posibilidades.